Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Ayer platicábamos un poco acerca del hijo de Rabi Shibón Bar Yojai. Hoy quiero poner énfasis en algunos puntos que me parecieron muy interesantes. Quería compartirlos con ustedes. Nuevos puntos de vista. La Torah es magnífica porque siempre encuentras algo diferente. Algo nuevo que puede darte lo que no has encontrado en algún área que necesitas. Y este caso no es la excepción. Ayer yo les mencionaba que este Rab, este Jajam, hijo de Rabi Shibón Bar Yojai, en una parte de su vida se dedicó a ser una especie de policía al servicio del imperio de los romanos y entregaba a judíos en sus manos. Cosa que fue muy criticada, como les mencionaba yo el día de ayer. Rabi Yoshua Ben Korha, uno de los grandes sabios con mucha sabiduría, le decía la frase Jomets Ben Yain, eres vinagre hijo de vino. Eso yo se los platiqué ayer. Sin embargo, hubo alguien más que le dijo lo mismo. Jomets Ben Yain, vinagre hijo de vino. Este alguien más no era un sabio, no era Rabi Yoshua. Era un simple mortal, sin ningún tipo de puesto, hasta era un hombre, pues no muy bueno que digamos. Insultó al Jajam y el Jajam inmediatamente lo mandó a arrestar y también lo entregaron en manos de la justicia y lo sentenciaron a muerte. ¿Por esas palabras? Por las palabras que le dijo, le dijo eres vinagre hijo de vino. Ah, sí, pues arrestado. Y lo mataron los del imperio. Todo por decirle así al Jajam. En ese momento, dice el Talmud, le remordió la conciencia, dijo me pasé. Una cosa es entregar a los criminales. Otra cosa es, por un asunto personal, yo haberlo mandado a matar. Sin embargo, del cielo, le dijeron al Jajam, tranquilo, este hombre merecía morir, era un malvado. ¿Qué tan malvado? Él y su hijo violaron a una mujer comprometida en el día de Yom Kippur. Así le dijeron. Entonces, obviamente, cuando él escucha eso, ¿qué pensó? Mandé a matar al indicado. Gracias. Es que es la misión. Gracias. Este ya. Gracias. Este ya. Sí, gracias. Le dijo, mandé a matar al indicado. Merecía morir, era un violador. ¿Cómo lo relata esto el Talmud? Rabí el Azhar puso sus manos sobre su vientre y dijo, tranquilos, mis entrañas, tranquilas. Si cuando había duda les dijeron del cielo que estuvieron bien, cuando tú estás seguro, con más razón. O sea, él había mandado a mucha gente a que los encarcelaran y muchos murieron. Entonces, ¿quién sabe si estoy haciendo lo correcto o no? En esos casos yo creí estar haciendo lo correcto. En este último dudé. Cuando dudé me dijeron del cielo, tranquilo, estuviste bien. Si cuando tuve duda estuve bien, cuando no estoy dudoso y estoy seguro, con más razón. Esta lógica, y aquí es donde yo quiero enfocar la clase de hoy. Esta lógica de pensar que uno estuvo correcto por una relación entre un caso y otro, por una simple ecuación. Si cuando tuve duda estuve bien, cuando estoy seguro con más razón. Es una ecuación que uno hace en su mente para justificar sus acciones. Entonces, ¿así de simple es decidir que uno está haciendo lo correcto? Nosotros no estamos de la policía secreta del imperio romano. No entregamos a judíos en manos de Goím. Pero, siempre tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estaré yo en lo correcto? O hay duda, gracias. O hay duda si estoy en lo correcto. Si hoy tendríamos que firmar en una hoja. Viene el Malaj Gabriel, el Ángel Gabriel. Nos dice, a ver, firma. Tienes dos recuadros. Uno dice, yo estoy tranquilo y seguro de que estoy haciendo bien las cosas en mi vida. La otra es, no estoy tan seguro, quizás sí, quizás no. Te dice el Malaj Gabriel, firma en alguno de los dos. ¿En dónde plasmarías tu firma? Donde siento que estoy bien. Usted sí podría decir, yo estoy bien. Yo siento que estoy bien. Por eso. Usted sí. No estoy seguro de que creo que estoy haciendo bien las cosas en mi vida. Usted, personalmente, dice, yo firmaría en donde dice, yo estoy bien. Rabelazar. Tú pondrías un tercer recuadro. ¿Seguro o no? ¿Seguro o no? Eso, no es tan fácil llegar a ese nivel de seguridad. Escuchen lo que dice aquí. Pasa este episodio y el mismo jajam dice, no estoy tranquilo. Hace ratito le dijeron del shaman y estuviste bien. Y él dijo, si cuando tuve dudas estuve bien, los que creo que estoy bien, seguro estoy bien. Pasa el tiempo y el jajam vuelve a sentirse inseguro. Dice, no sé, no sé la verdad. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hace? Lo metieron por voluntad propia a un quirófano. Increíble, ¿no? En la época del Talmud. Dice que era Bet Ashaish. Un cuarto de mármol. Era una especie de quirófano esterilizado de la época. Lo metieron ahí. Y abrieron su vientre y retiraron algunas cantidades importantes de grasa. Este jajam Rabel Azdar era muy obeso. Muy obeso. La Gemara trae ejemplos de qué tan obeso era. Dice que él y otro de los sabios, si se paraban frente a frente, debido a la curva de la panza, los dos hacían una especie de hueco en medio y podría entrar animales adentro, así, unos toros. Imagínense. Es un ejemplo que dice el Talmud que era muy obeso. ¿Quién se abrazaba? Con otro jajam Rabel, Ishmael. ¿Se hizo liposucción? No. Era una especie de liposucción lo que él mandó a hacer, pero no con la finalidad de estar delgado. No. Entonces, ¿qué? Él dijo, háganme esta cirugía. La hicieron. Terminando, le entregaron la grasa que habían sacado de su cuerpo. ¿Qué es lo que hizo el Rab? Lo puso al sol. Toda esa materia, al sol. En la época de Tamuz y Ab. El calor, la humedad. ¿Cuánto tiempo le das para que se eche todo esto a perder? ¿Qué? Nada. O sea, unas horas, quizá. No se echó a perder nada de lo que sacaron de su propio cuerpo. Entonces, dice Rabel Hazdar, puedo citar sobre mí el versículo del rey David, mi carne puede habitar con tranquilidad. O sea, esto comprueba que él no es un ser humano cualquiera. Es sagrado, es puro, no se echa a perder. Así como cuentan los hajamim sobre grandes, grandes personajes, que su cuerpo estaba intacto a pesar de haber muerto. Él en vida hizo la misma prueba. Y eso va a demostrar si él es una persona que está actuando bien o no. Si está actuando mal, pues se va a echar todo a perder porque todo está mundano, físico, como cualquiera de nosotros. Pero si él está en una plataforma muy, muy elevada, de santidad y de pureza, no se va a pudrir. Y no se pudrió. Entonces, ya hubo dos pruebas de que él ha hecho lo correcto. ¿Cierto? Dice el Talmud, después de un tiempo, dice Rabelazar, no estoy tranquilo. No, no, no. Dice Rabelazar, no estoy tranquilo. Y si estoy mal. Pero, ¿por qué estarías mal? Del cielo te dijeron que cuando tenías duda estabas bien. Tú solito dijiste, si cuando tengo duda estuve bien, con más razón cuando estoy seguro. Luego, demostraste tener un cuerpo casi casi espiritual, puro. Y otra vez tienes duda, entonces yo les pregunto, ¿qué pasa con Rabelazar? ¿Por qué tiene tantas dudas del mismo tema? Otra vez volviéndose a cuestionar, ¿estaré haciendo bien? ¿O estaré haciendo mal? ¿Qué está esperando? Que venga Dios mismo y le diga, ya hasta eso se cumplió en cierto aspecto la vez pasada. Entonces, ¿por qué duda tanto si está haciendo lo correcto? La respuesta es, escuchen esto bien, la vida es un gran camino, trayecto. Si tú, un producto, un día te salió bien, eso no significa que al otro día te va a salir bien. Puede ser que ayer hiciste bien y hoy no estés bien. Y puede ser que hoy también estás bien y mañana no. muchas veces nos puede suceder. La vida no es una sola cosa, son etapas, son procesos y uno va y transcurre el tiempo. ¿Quién sabe si estés haciendo bien o no estés haciendo bien? El hecho de que ayer estabas correcto no te garantiza el hoy y el que hoy estés bien no te garantiza el mañana tampoco. Entonces, a Rabí y a las da le dijeron del cielo estás bien. Eso fue una vez. Luego hizo esto de la cirugía. También fue una vez. Y luego, y si me llegué a equivocar, el hecho de tener miedo es algo positivo. ¿Por qué? Cuando tú tienes miedo de equivocarte, es positivo. Tener miedo de que te vaya a pasar algo, eso no es positivo. Si tú estás cuidándote bien y haces bien las cosas, no tienes que vivir nervioso, paranoico, ansioso. No. Pero miedo a equivocarte, sí. ¿Quién sabe si estamos haciendo bien las cosas? Uno a veces quiere hacer las cosas bien y le salen mal. Hoy una persona, por ejemplo, me contó, me dijo, todo lo que has creído que has hecho bien, lo hiciste mal. Sobre un tema. Todo, años de creer que estabas haciendo bien y trataste de ayudar, todo se recibió mal. Entonces, es un momento donde te pones a pensar. Qué miedo. Puede uno estar equivocado toda la vida. Entonces, ¿qué hace Rabelazar en este momento? No estoy tranquilo. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué falta? Un sueño ya tuvo. Que se haga una cirugía, ya la hizo. ¿Qué sigue? Entonces, dice el Talmud, recibió sobre él sufrimientos. ¿Él los pidió? Ahora vamos. Él decidió que los sufrimientos le iban a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada noche 60 sábanas las tiene que llenar de sangre, de pus, las cambian. La palabra 60 no la agarra en literal. Es una expresión talmúdica como diciendo un chorro. Todo se echaba a perder de las heridas que tenía, de los sufrimientos que tenía. 60. Al otro día, su esposa le tenía que dar 60 tipos de alimento para que se repusiera. Otra vez, la palabra 60 es la misma expresión. ¿Cómo venían esos sufrimientos a él? Dice el Talmud que él decía ajai berreai. ¿Saben qué es ajai berreai? Hermanos y amigos. Así le llamaba él a los sufrimientos para que vengan. y se posen sobre su persona. Y entonces empezaba la pesadilla. Ya cuando era de día le decía váyanse de aquí porque necesito estudiar. Ya en la noche era estar acostado. Podía sufrir. Ya después ya necesito estudiar. Ya váyanse de aquí. Su esposa se enteró de que él es el que está pidiendo sufrir y se fastidió. Dijo ya. Yo lo estaba apoyando cuando sufría ajacito pero si él pide sufrir ya no lo voy a apoyar. Lo abandonó. Se fue de la casa. Llega un milagro a unos tripulantes de un barco. Ellos estaban a punto de naufragar y pidieron por el mérito de Rabelazar. Sálvanos Dios por el mérito de Rabelazar. Se salvaron. Lo primero que hicieron llevarle comida regalos sábanas alimento de todo. La esposa ya no estaba para ayudarlo pero Dios le mandó ayuda. Todo esto le llegó impresionante. Llega la esposa y le dice a su hija ve a ver cómo está tu papá. No sabemos si sobrevivió lo abandonamos sufriendo ve a ver cómo está. Llegó la hija papá cómo estás le dijo mejor que nunca mejor que nunca mira lo que me llegó me trajeron regalos comidas sábanas tengo de todo. Entonces la esposa se dio cuenta de que su marido era alguien muy especial. A partir de aquí empieza lo interesante de la historia. Escuchen bien lo que pasa. Rabelazar se repone en la mañana le dice a los sufrimientos váyanse de aquí como si nada. Va al Betamidrash a la casa de estudio llegan 60 mujeres con una pregunta de pureza de las leyes que tienen que ver con el sangrado. Hay sangre que se considera pura hay sangre que se considera impura uno no puede saber necesita tener cierto estudio 60 mujeres vienen y le preguntan jajam esta sangre es pura o es impura cuál es el dictamen dice el talmud las 60 según Rabelazar estaban puras las 60 ¿qué opinan? muy difícil claro o sabe mucho o no sabe nada ¿estás de acuerdo o no? si yo por ejemplo tengo cierta duda de casher y te pregunto sobre 60 artículos los 60 son kosher o no sabes nada y me estás dando el avión estás inventando pero los 60 no hay ni una impura ni una los jajamim que estaban ahí empezaron a hablar mal de él a criticarlo ¿cómo es posible que las 60 hayan salido bien? no puede ser no hay ni una mal este no sabe nada así dijeron no puede ser escuchen la respuesta de Rabi El Azdar escuchen la respuesta del jajam si yo tengo razón y las 60 están puras que se embaracen las 60 y tengan hijos varones las 60 y si yo me equivoqué en alguna de las 60 no en todas en alguna que una de ellas tenga niña una de ellas si me equivoqué que una tenga niña dice el Talmud 60 mujeres 60 embarazos 60 niños 60 brit milot y le llamaron a todos el azar como el jajam ya garantía si o no garantía pero garantía de qué no nada más de que él estaba correcto en el dictamen garantía de que del cielo están de acuerdo con él el cielo está con él Dios está con él ya no tiene por qué seguir teniendo duda de si estuvo correcto o no estuvo correcto ya tendría que estar tranquilo y seguro pero no Rabi El Azdar seguía llamándole cada noche a los sufrimientos por si acaso estaba mal entonces vuelvo a preguntar nosotros qué tan seguros podemos estar de que estamos bien podemos estar seguros uno tiene 50 años 60 años 70 años 80 años toda la experiencia del mundo puedes firmar el diario de tu vida el libro de tu historia diciendo 9 o 10 9.5 o es una incógnita dónde encontraremos la respuesta todos tenemos duda y si estuve bien y si estuve mal y si era lo correcto y si era incorrecto cómo vas a saber si estabas correcto o no pasa el tiempo como les conté ayer muere Rabelazar y estaba ahí en su casa en su cuarto alguien me preguntó porque no lo mencioné cuánto tiempo estuvo ahí cuánto tiempo estuvo ahí sin haber sido enterrado la Gemara dice una discusión la Gemara dice una discusión no menos de 18 años no más de 22 no se puede creer así estuvo él 20 años ahí no sólo eso escucha bien todos los años que estuvo Rabelazar ahí en el cuarto no hubo ningún ataque de algún animal salvaje en esa ciudad su mérito protegió a todos ahora vamos a meter aquí a otro grande va a haber una lucha de titanes peso completo peso completo muere Rabelazar su esposa está viuda le cae una propuesta de matrimonio ya después del entierro ya todo ya 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 él no quiso él no quiso él dijo que como lo criticaron mucho lo iban a despreciar no quería que se enteren que murió para que no lo vayan a despreciar muere Rabelazar la viuda recibe una propuesta de matrimonio quien se anima a pedirle su mano en matrimonio nada más y nada menos Rabí Yehudá Hanasi Rabí Rabbenu Akadosh ahí vamos quien es este jajam este jajam es el top el top de los grandes jajamim él es el que estuvo muerto pero iba cada viernes a su casa a hacer kidush la misma esposa no ahorita vas a ver por qué no ahorita vas a ver cuando Rabí estaba vivo él escribió las mishnayot toda la Torah oral que tenemos hoy en día es gracias a él todo no hay nada que no sea por él todo es gracias a él le decían Rabbenu Akadosh el jajam sagrado tenía una santidad anormal antes de morir le dijo a su esposa me dejas mi lugar en la mesa mi cama bien entendida y mi vela porque voy a venir cada fin de semana pasaba en su casa hacía kidush para todos le manda decir a la esposa de Rabbelazdar a la viuda que si quiere casarse con él quieren ponerse de mal humor no bueno escuchen la frase le manda a decir la esposa de Rabbelazdar la viuda a Rabí Yehudá Anasí un keli un objeto que fue utilizado por alguien sagrado crees que puede ser utilizado por alguien que carece de santidad a Rabí Yehudá Anasí le está diciendo mi marido era kodesh tú eres hol que es hol hay shabbat que es kodesh amabdil ben kodesh le hol hay shabbat y hay un miércoles mi marido era como shabbat era sagrado tú eres como un miércoles normal después de haber estado con él no puedo estar contigo tú eres hol careces de santidad ¿cómo? esto se lo está diciendo a Rabí Yehudá nací a Rabí Rabbenu a Kadosh el jajam que iba muerto a su casa a Serkidush ¿cómo es posible? ¿qué manda a responder Rabí? ¿qué le contestó el jajam? ¿qué contestas? o ya no contestas ¿qué contestas? le dijo a ver espérame tantito tal vez tu marido en Torah era más grande que yo ya desde ahí tampoco entiendes más grande que Rabí en Torah pero Rabí así dice tal vez en Torah tu marido me superó pero acaso en acciones me superaba Rabí para que sepan ustedes cuando hubo épocas de hambre él mantuvo a cientos de familias era rico pero no se quedó con su dinero él cuando había época de crisis abrió sus propias bodegas y empezó a repartir a cientos de familias entonces le dice a la esposa tú dices que yo carezco de santidad que tu marido era mejor tal vez si era mejor que yo en Torah pero en acciones ¿acaso era más que yo? le contesta la esposa de Rabelazar la viuda le dice mira no sé si en Torah era más que tú la verdad no sé yo no sé de eso de Torah pero en acciones seguro era más que tú mi marido seguro ¿qué hizo? ¿qué hizo Rabelazar? que lo hizo ser más grande que Rabí en acciones no hay una historia que te diga que hizo cosas a favor que mantuvo a los necesitados que le daba de comer a la gente en época de crisis no hay eso hay al revés dice que que entregaba a judíos en manos de la policía que él era la policía era un niño era un joven se lo llevaron ¿cuáles son las acciones que lo hicieron grande? dice la esposa Kibel Alav y Surim porque recibió sobre él sufrimientos esos sufrimientos que él pedía cada noche los recibió con serenidad con voluntad propia no pateó no se enojó no reclamó al revés y por eso él es más grande el hecho de recibir sufrimientos con voluntad propia lo hace a uno ser más grande ¿entendieron este punto? muy bien él pidió sufrimientos porque tenía duda acerca de su proceder por eso los pidió pero ya que le llegaron los sufrimientos él los recibía noche tras noche con total serenidad recibir sufrimientos con tranquilidad es tal vez lo más difícil del mundo tú puedes cumplir los 613 preceptos de la Torah más los cientos de preceptos rabínicos que hay sin problema alguno relativamente quieres comer matzah comer matzah comer en la azucar ponerte tefilín comer kasher nada te tortura es nada más agarrarle la onda y ya saber porque lo hago me acostumbro todo eso sin problema la parte más difícil de todas es esta recibir sufrimientos con tranquilidad si Abraham Hashem no quiere que uno pida sufrir Hashem no quiere que uno pida sufrir nosotros no debemos pedir sufrir pero sin pedir nos caen algunas cosas de repente si así es nosotros tenemos una tenemos un dilema por un lado tenemos que resenquil es increíble es una labor titánica súper complicada entonces dice la esposa de Rabelazar mi marido sufrió recibió los sufrimientos con serenidad con tranquilidad y eso lo hizo grande más grande que tú Rabí Yehuda el presidente de la junta rabínica sin embargo dice el Talmud todavía hay una pregunta Rabí también sufrió Rabí Rabí Yehuda Nasi también sufrió tuvo 13 años de sufrimientos terribles piedras en el riñón dolor de muelas ¿cómo aguantas? ¿cómo aguantas? cuando Rabí iba al baño gritaba del dolor sus empleados tenían que mover a los animales del ganado para que hagan ruido para un poquito aplacar el escándalo que estaba haciendo Rabí desde el baño que se oían sus gritos por todos lados mínimo para que no se escuchara tanto imagínense qué sufrimientos tenía no dice que tuvo un parto porque ahí iban a empezar las mujeres a decir el parto es más pero piedras en el riñón y dolor de muelas daienu suficiente en esa época no hay morfina no hay penicilina no hay anestesias no hay dolar no hay nada dicen los jajamim en el talmud los sufrimientos de Rabí el azahar son de mejor nivel que los de Rebi ¿por qué? porque los de Rebi vinieron a causa de un escenario en donde él falló y los de Rabí el azahar él los pidió Rebi no se apiadó de un chivo es el mancé famosísimo que iban a matar a un chivo el chivo por instinto de supervivencia se trató de esconder tras él y el jajam lo agarró y le dijo para eso fuiste creado y ahí decidieron los jajamim en el shamaim eso no es misericordia no te apiadaste 13 años de sufrimiento hasta que un día iban a a barrer a unos animalitos de la casa los iban a echar y dijo Rebi dejen los jazitos ah ya te apiadaste te quitamos a ti los sufrimientos también estás hablando de algo insignificante la falla no es una falla este que debería de ser tan fuerte vamos a hablar claro ok para tratar de entender dos de la mañana estás esperando dormir una noche así profundo sueño para reparar reponer de repente ok escuchas el sonido más terrible que se puede escuchar a las dos de la mañana no es la llorona es este una así no ni los aviones ni el tren nada este este es el peor puedes matar al mosquito si lo encuentras o es fallar como Rebi porque es diferente te está molestando ahí quieres comer se puede se vale matar mosquitos en el mundo por ejemplo hoy en día más que nunca se vive un ambiente de la protección a los seres vivos a todos los animales hay campañas hay inclusive legislación ya al respecto tú no puedes maltratar a un perro por ejemplo te pueden hasta encarcelar pero yo nunca he visto contra los animales feos o pequeños una ley que los defienda a las cucarachas alguien las ha defendido ¿por qué? también una cucaracha que está ahí nadie la va a proteger ¿verdad? una mosca nadie la va a proteger tampoco hay animales que si tuvieron mérito tuvieron suerte y los protege la ley a los feos o chiquitos no entre más tamaño o más belleza tú matas una ballena eres lo peor ¿no? pero puedes matar una cucaracha y no pasó nada o sea es muy relativo muy subjetivo todo este asunto pero Rebi ¿qué hizo de malo? tú matas mosquitos cuando te molestan él le dijo al animal ya y aún así le mandaron sufrimientos tremendos pero con todo y todo dice el Talmud no es lo mismo que Rabel Hazar Rabel Hazar es mejor porque los pidió y los recibió con tranquilidad ¿cómo le llama Rabí Akibá a los sufrimientos? Rabel Hazar les dijo a Jai Berreay mis hermanos mis amigos nosotros no los podemos ver ni en pintura son nuestro peor enemigo son el estorbo más grande que tenemos para fluir en la vida si yo no tuviera sufrimientos sería genial sería extraordinario cuánto haría por los demás pero no puedo para nosotros son estorbo para Rabel Hazar son sus amigos sus hermanos Rabi Akibá ¿cómo les llamó? Javibim ¿qué son Javibim? también queridos queridos tú a un amigo hermano le dices Javibim mi hermano Javib Adán a Jaron a Jaron Javib siempre es con esa denotación Javib es de querido Rabi Akibá así le llamó a los sufrimientos Javibim queridos yo no estoy entendiendo en qué mundo vivían ellos y en qué mundo vivimos nosotros alguien que pueda decir con total honestidad que alguna vez le dijo a los sufrimientos queridos queridos amigos hermanos nunca y estos Javibim sí ¿alguien está entendiendo? ¿qué saben ellos que no sepamos nosotros? si sufrían si les dolía ahí está que Rabi gritaba Rabel Hazard heridas de pus y de sangre Rabi Akibá no eran ajenos al concepto no eran superhombres no eran inmunes no no tenían un padecimiento que no les permitía sentir dolor no saben lo que son los sufrimientos sienten dolor y aún así los toman como la parte positiva de su vida no les estorban entonces ¿por qué se refieren a ellos así? no les estorban ¿cómo no? la gemada de Javica dice que los aquí sienten bien con los sufrimientos porque los sufrimientos les ayudan a subir y a ti no es que ellos lo manejan de una manera diferente por eso nosotros no nos ayudan a subir y hay eso escuchen bien dice el profeta Irmiyahu Dios tú eres justo aún así que eres justo tengo algunas preguntas que te quiero hacer ¿cuáles son las preguntas? ¿por qué hay malvados exitosos? la pregunta de preguntas de siempre ¿por qué sufren los buenos? y Moshe Rabbenu preguntó lo mismo dice Irmiyahu Anabí eres justo él está dando él está dando esa introducción para que entiendan que no es falta de fe él cree en Dios y cree en un Dios justo pero no ve esa justicia no la ve y le pregunta al creador del mundo no se puede quedar callado viene otro profeta Habacuc el profeta Dios ¿hasta cuándo? voy a seguirte pidiendo y no me vas a salvar no puedo sufrían persecuciones sufrían atentados hacia sus personas Yoná Anabí el famoso profeta que se escapó y se lo tragaron dice Yoná Baitpalel El Hashem reza a Dios y le dice yo ya sabía lo que iba a pasar me diste una misión de ir a reprochar a una ciudad y yo sabía que no dice no dice esa es la pregunta más grande del mundo dice Yoná yo sabía Dios que ibas a ser misericordioso que ibas a hacer favores que al final todo iba a quedar en nada me mandaste a decirles que si no se arrepentían los ibas a castigar y que pasó al final se arrepintieron y ya no les hiciste nada yo sabía que iba a pasar ¿por qué? porque tú eres piadoso misericordioso haces muchos favores y no dijo Emet para Yoná Dios no es Emet él no ve el Emet en las formas de actuar de Dios no lo ve y por eso se atreve a preguntar tanto que dice Beata Hashem Kajna et nafshimim y meni quítame la vida dice Yoná ya es mejor la muerte a seguir vivo si yo voy a seguir viendo estas injusticias no quiero vivir por él no él dice yo sabía que te ibas a arrepentir no me arruinaron nada se arrepintieron entonces no se arruinó claro él dijo si no se arrepienten van a ser destruidos se arrepintieron y ya no fueron destruidos pero no se arruinó nada de él él no está de acuerdo con lo que Dios hace y como no está de acuerdo con lo que Dios hace no puede vivir con esa contradicción y le dice al creador donde firmo la renuncia él en esto no estuvo de acuerdo ¿cuáles son las respuestas? Yoná Irmiau Habacuc ¿dónde están las respuestas? Dios les contestó a los tres ¿qué les dijo? A Irmiau le dijo mira tú eres un mortal tienes familia tienes hermanos tienes papás eres un ser humano no puedes pretender entenderme así le dijo a Irmiau porque Irmiau dijo ¿cómo? no puedes entender va le dice a Habacuc hay futuro tú no ves el futuro tú nada más ves el hoy no sabes lo que pasa después no puedes preguntar a Yoná ¿qué le contestó? le dijo mira este arbolito que te dio sombra tenías mucho calor te mandé un arbolito que te dio sombra y luego lo marchité y te dolió ¿por qué te dolió? porque dejaste de recibir sombra tú no sabes lo que yo recibo de los seres humanos esta ciudad es miles de personas ¿tú crees que no me he piado yo de ellos? así le contestó a Yoná sin embargo estamos viendo profetas que obviamente por ser profetas tienen un nivel impresionante que no estaban de acuerdo con lo que Dios hacía y no podían vivir viendo aquello entonces vuelvo a preguntar ¿qué es más fácil? cumplir toda la Torah o recibir sufrimientos con tranquilidad es imposible 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 dices tú ¿eh? ¿eh? eso exacto ¿qué les vas a decir? claro seguro ¿te digo algo? te digo algo tú tienes razón a un sobreviviente de la Shoah no tendrías forma de plantearle todo esto y decirle hay que recibir con tranquilidad sí, obvio obvio no habría forma lo interesante es que nosotros estando años luz de sufrimientos como esos tampoco entendemos con nuestros sufrimientos que comparados con los de ellos los nuestros son nada son light sufrimientos light la verdad igual no entendemos esto y tampoco concebimos esto como dice Lalo no hay manera entonces ya no hables de situaciones tan extremas nosotros en el día a día ¿usted ha dicho Víctor Frankel ¿no? claro la neocoterapia la neocoterapia sí, claro las cosas sí es lo mismo es saber canalizar el dolor entonces tú tú lo dices muy sencillo no, 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 no es muy difícil ¿cuántos no, no, no no lo dices ¿cuántos Víctor Frankel conoces? no, no, no está el Víctor Frankel está en Raví Azura está Raví en la sala sí, muy bien exacto pero ¿cuántos hay? y ellos no, son muy contados eso, muy contados no está nada sencillo nada sencillo entender concebir o tener tranquilidad mientras uno sufre nada fácil nada sencillo nada sencillo estos grandes 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 hicieron una labor muy muy compleja para poder llegar a esto no es algo fácil nosotros no pedimos sufrimientos Barminan con los que llegan ya y cuando llegan pedimos que se quiten pero ¿cómo pasamos ese inter esa etapa? pésimo mal sentimos que fue tiempo perdido alguien que tuvo por ejemplo una enfermedad Barminan lo hablen que todos estemos sanos tuvo una enfermedad estuvo dos semanas en cama sin poderse mover sin salir él siente que se le fueron dos semanas de su vida perdió dos semanas dejó de hacer mil cosas ¿cuál es el enfoque toraico? tuviste dos semanas de ajay berreay habibim de sufrimientos queridos hermanos amigos en donde no viste nada pero te hicieron ser una gran persona porque ahí está que Rabel Hazard se hizo más grande que Rebi por esto no, no está mal un pobre no hay que darle dinero porque al ser pobre se hace más fuerte no ese es problema de Dios Dios ¿para qué le mandó la pobreza? no sé pero yo lo tengo que sacar alguien está sufriendo yo tengo que pedirle a Dios que no sufra ¿cómo va a crecer si no sufre? ese no es mi problema yo como ser humano tengo que pedir por él que no sufra si Dios quiere mandarle nivel que se las arregle Dios sabe cómo pero mi labor como hermano es pedir siempre es pedir ¿ok? entonces es lo que estoy diciendo los sufrimientos no son en el ámbito desde la perspectiva desde el cielo no son dañinos yo no estoy diciendo que no duelan no se confundan Rebi gritaba del dolor gritaba y tenían que mover a todo el ganado para que no se escucharan sus gritos gritaba de dolor pero a la hora de canjearlos valen más que todo todo lo que hizo Rebi en su vida de ayuda al prójimo de ser el líder y el guía y Rabiel Azar ¡pum! lo rebasó ¿cómo lo rebasó? porque recibió los sufrimientos con serenidad significa que a la hora de canjearlos valen mucho nadie los pide pero hay que saber que no te está pasando algo que Dios te lo mande por odio ¿cómo sabemos que lo rebasó? porque así dice la llamada que la esposa dijo de Masim Gadol Mimha porque recibió sufrimientos la guemará losita la guemará losita no es una frase de la esposa rechazó a Rebi así dice la guemará la esposa de Rabel Azar no otra vez si eso es parte hoy por hoy del Talmud si el Talmud los jajabín del Talmud tomaron esa frase como una frase que tiene que quedar para todos los tiempos es porque es una enseñanza importante ¿no oíste lo que dije? no es una plática de de la bandería de las mujeres de chisme la guemará eligió poner esa conversación aquí en el libro para todos los tiempos ¿por qué? porque están de acuerdo si no no lo hubieran puesto no encuentras que rechacen esa frase y les estoy trayendo pruebas de otros grandes que Rabiaquibá dijo Javivim ¿por qué? porque algo tendrán algo tendrán otra vez hay sufrimientos normales y sufrimientos extraordinarios estamos hablando de una plataforma espiritual muy elevada en donde ellos entendieron el beneficio de los sufrimientos y los pidieron o los aceptaron nosotros no estamos ahí pero tenemos que cambiar un poquito de enfoque ¿qué pasa cuando sufres? para nosotros sufrimiento es sinónimo de pérdida fracaso abandono dolor coraje Dios tiene otros sinónimos diferentes donde el sufrimiento te da preparación te da grandeza te da nivel te da crecimiento superación formación es otra cosa por completo si muy si se si evaden su responsabilidad y empiezan a revolcarse en la nieve en vez de ayudar al vecino entonces no estarán haciendo lo correcto aquí fueron sufrimientos que del cielo le llegaron porque él pidió pero del cielo llegaron él no se acuchillaba todas las noches y Rebi ayudó a todos aparte de que sufrió esos 13 años también ayudó no dejó de ayudar por sufrir Rabelazar no dice que tenía los medios para eso simplemente trabajaba para el gobierno Rebi era rico Rabelazar tuvo otra vida y al no estar seguro pidió sufrir y al sufrir vivía más tranquilo porque sabía que los sufrimientos estaban sirviendo para limpiar su alma lo que quiero decir con todo esto es no sabemos porque no somos gente de este nivel no sabemos pero los sufrimientos tenemos que cambiarlos de archivo hasta hoy están en el archivo del olvido del fracaso de la pérdida de la angustia de lo negativo no necesariamente no necesariamente saliste más fuerte saliste más fuerte con mayor aprendizaje te sirvió de experiencia estás más limpio espiritualmente otra vez nadie los va a pedir porque nosotros no queremos sufrir pero si ya llegaron que uno sepa que está en un proceso de crecimiento aunque parezca lo contrario cuánta Torah estudias cuando estás tranquilo 100 cuánta Torah estudias cuando estás sufriendo 3 matemáticamente tú dices perdí estamos de acuerdo cuántas clases de Torah cuando estás bien 3 diarias cuando estás sufriendo una a la semana entonces matemáticamente ¿qué dices? estoy perdiendo pero vemos de todas estas fuentes que no es así estás ganando en otro ámbito que no es visible que no es palpable pero no estás perdiendo ¿estamos de acuerdo? mañana continuamos Yat Hashem Paz Ademats es plática de reflexión para reflexionar así es reflexionar ¿por qué esto? ¿por qué no? ¿a qué viene? ¿por qué no viene? todo eso es como hacer más o menos un hitor y reflexionar en mi vida qué hago bien qué hago mal ¿no? sí más o menos ¿no? ¿no es así? así es Jack Amén ¿no? 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 ¡Mira!